¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una entrega más de Noticias Centroamérica. Soy Andrea Ramírez, lista para informarle de los más destacados en esta región centroamericana en los últimos días. Iniciamos de inmediato. El caso Odebrecht se extiende en toda Latinoamérica, en Panamá, hasta la Iglesia Católica ha salido salpicada y en un comunicado la Arquidiócesis de Panamá aclaró para qué recibió y en qué usó un donativo de la transnacional brasileña. En un comunicado oficial la Arquidiócesis de Panamá hace una serie de indicaciones a la ciudadanía ante los señalamientos de una serie de recursos provenientes de la empresa Odebrecht que habría recibido la Iglesia Católica Panameña. En el comunicado de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis expresan que se tiene que evitar caer en la tentación de convertir esta coyuntura en un mero hecho mediático porque es mucho más que eso y requiere de la ciudadanía toda su atención y apremio por lo emblemático y delicado del caso. En el comunicado se destaca y aclara que la donación dada voluntariamente por la empresa se realizó en momentos en que no era cuestionada judicialmente. Estas donaciones que se le proveen a la Iglesia Arquidiócesisana son sujetas a un reporte que se le envía a la Dirección General de Ingresos donde reposan y pueden ser consultadas. De esta forma se deja constancia de la transparencia en el uso de esos recursos. El comunicado finaliza explicando que dan fe de que las donaciones recibidas por la Iglesia Católica en Panamá son usadas para obras sociales en favor de niños, algunos huérfanos, ancianos, enfermos, pacientes con VIH y adictos, así como para la restauración de templos. Entre tanto, los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, aseguran que cooperarán con la justicia en este caso. Los hijos del exmandatario manifestaron a través de un comunicado que han presentado en reiteradas ocasiones su disposición a cooperar con el Ministerio Público desde que fueron objeto de acusaciones que los vinculan al caso de la constructora brasileña. Aseguraron también estar dispuestos, y abro comillas, a dar la cara en iguales condiciones que otras personas nacionales y extranjeras investigadas también por el Ministerio Público. No pedimos nada diferente, solamente trato igualitario. Cierro comillas. Pues así las cosas en Panamá, distintos sectores de la sociedad exigen a las autoridades realizar una investigación imparcial sobre este escándalo. Pero específicamente, exigen conocer cuáles fueron las donaciones de la constructora brasileña Odebrecht a los partidos panameñista y Cambio Democrático para las campañas electorales. En Costa Rica, la fiscal general de este país, Emilia Navas, ordenó reabrir una causa judicial contra el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, relacionada con 20 millones de dólares que ingresaron a este país y que supuestamente provenían de supuestos sobornos de Odebrecht. La Fiscalía General de Costa Rica informó mediante un comunicado de prensa que en este caso se investigará si se cometieron los supuestos delitos de legitimación de capitales, tráfico de influencia especulado, delitos tributarios y falsificación de documentos públicos. El caso había sido desestimado hace tres años y cinco meses, cuando el Ministerio Público costarricense consideró que las personas que figuraban en el expediente también eran investigadas por los mismos hechos en Perú y que en la causa no figuraban costarricenses. Determinamos que el caso requiere de mayor análisis y que corresponde realizar diligencias de investigación que se habían omitido, a efectos de encontrar elementos de juicio útiles y pertinentes para que la decisión final sea la más atinada. Según la Fiscalía General, después del análisis del caso, se determinó que existieron delitos contra funcionarios bancarios que debieron investigarse, los cuales se encuentran prescritos. Las anteriores son conductas que se encuadran en el artículo 70 de la Ley 8.204, entre ellas que no se analizaron ni reportaron operaciones sospechosas y que se omitió información bancaria que fue requerida a los funcionarios sobre el presunto lavado de activos. La causa penal se reactiva también contra la suegra de Toledo, Eva Rosa Fenenbuk, el encargado de seguridad durante su gobierno, Abraham Danong, y el hermano de este, Shai Danong, así como el empresario Josef Arié Maimán. A mediados de octubre, el empresario peruano-israelí Josef Maimán confesó que movió, a través de cuentas bancarias en Costa Rica, 20 millones de dólares provenientes de un suborno pagado por Odebrecht al expresidente Toledo, quien gobernó Perú del 2001 al 2006. De ese monto, 6,5 millones de dólares todavía permanecen congelados en el Scotiabank por orden de un juez costarricense, a petición de la justicia del país suramericano. En Costa Rica, cuando la fiscalía desestimó el caso, representantes del empresario Maimán solicitaron la disponibilidad de los fondos. No obstante, antes de entregar el dinero, los fiscales de Costa Rica avisaron a Perú si todavía estaban interesados en el embargo de esa cuenta y por eso, el dinero que alcanzó los 6,5 millones de dólares se mantuvo congelado. Pues seguimos en Costa Rica, porque en este país otro caso, otro escándalo, pues que ha llamado la atención de toda la sociedad costarricense ha sido el denominado el cementazo. Pues el presidente Luis Guillermo Solís aseguró que este caso, el cementazo, ha dañado la imagen de su administración. El mandatario costarricense hizo esta declaración en la primera conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno de este martes y que ofreció desde que volvió en funciones este lunes, tras una incapacidad de tres semanas. Y hemos asumido desde el Poder Ejecutivo, de manera reiterada y directa, lo que ha competido a nosotras y nosotros mismos, dando las explicaciones que se nos han solicitado, pero lo que me satisface a ese respecto es que el proceso se haya judicializado. Solís dijo que si bien hay que aceptar el peso del caso del cemento chino en la agenda nacional, también hay que ponderar las buenas noticias, entre ellas lograr evadir la entrada del país centroamericano a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi. Costa Rica, gracias a la gestión particularmente importante del ministro Sergio Alfaro, del señor director de la ICD y de 18 instituciones que trabajaron bajo su coordinación, logró evadir quizá el mayor peligro que tenía en su desarrollo de los próximos años, que era caer en la lista gris, que tiene que ver con temas de lavado de dinero, que tiene que ver con temas financieros. Es un riesgo inminente, que durante años estuvo a las puertas del país, y como lo saben las personas que entienden de estos temas, salirnos de esa zona de peligro era esencial. A pesar de que el gobernante costarricense entiende las razones técnicas del Ministerio de Hacienda para plantear que a los libros se les cobre un 4% del impuesto al valor agregado o IVA, no está de acuerdo con la propuesta presentada por su gobierno hace unos días a la Asamblea Legislativa para reducir el déficit del gobierno mediante la transformación del impuesto de ventas en el IVA, lo que implicaría agravar una mayor cantidad de bienes y servicios que en la actualidad están exentos, entre ellos los libros. Como un bibliófilo muy mal amansado por mi mamá, que me enseñó a leer cuentos desde muy chiquito, y como presidente de un país en donde se invierte en educación, un porcentaje muy alto de su Producto Interno Bruto, me parece que mandamos un mensaje que no es positivo al ponerle impuestos a los libros. Y le he solicitado con mucho respeto a don Elio Fallas, quien me ha dicho que lo valorará y que lo colocará como una consideración importante en los próximos debates, la solicitud para que se exima del pago de impuestos a los libros. A Solís le espera una agenda muy apretada, en los cuales visitará avances en proyectos de infraestructura en diferentes puntos de la geografía de este país centroamericano. Compromisos comerciales, ya volvemos. Tenemos más información en Esnoticias Centroamérica. La organización internacional Human Rights Watch ha denunciado que la impunidad reina en los casos más emblemáticos de corrupción y derechos humanos en Guatemala. Esto debido a las trabas que la misma justicia interpone en el camino de las investigaciones. Carrera contra el tiempo, así define en su informe Human Rights Watch la manera como el Poder Judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad. Las justificaciones de esta afirmación vienen reflejadas en un documento de 59 páginas en el que se documenta un patrón de demoras reiteradas e injustificadas en casos penales iniciados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, y el Ministerio Público. Según Daniel Wilkinson, director ejecutivo adjunto para las Américas Human Rights Watch, la lucha contra la impunidad en Guatemala ha llegado a un punto de inflexión. Después de superar los esfuerzos desesperados del presidente y el Congreso por sabotear su labor, la CICIC debe lidiar en la actualidad con un poder judicial cuyas fallas podrían impedir que se juzguen los casos más importantes del país. La crisis institucional que se originó en agosto del 2017 cuando el presidente Jimmy Morales expulsó al comisionado de la CICIC, Iván Velásquez, y el intento del Congreso en septiembre de desvirtuar las leyes que aplican la CICIC y el Ministerio Público para juzgar casos de corrupción y abusos de poder, son puntos de referencia presentados por Human Rights Watch, así como el retraso que han tenido casos como el de la línea en el que están implicados el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti por corrupción, y que ya lleva más de dos años en tribunales. Estos procesos se han sumado a una lista cada vez más extensa de casos que llevan más de cinco años en las instancias judiciales. Otros ejemplos es el caso de Marlene Blanco Lapola, exdirectora de la Policía Nacional y exviceministra de Gobernación, quien fue acusada en 2012 de ordenar la ejecución de presuntos delincuentes. Cinco años y medio más tarde, todavía no ha comenzado el juicio. Si las demoras judiciales logran postergar los procesos hasta que se haya terminado el mandato de la CICIC o hasta que la Fiscal General deje el cargo, podrían fracasar los esfuerzos por perseguir penalmente estos casos y la corrupción e impunidad terminarían afianzándose en el país con mucho más fuerza. Human Rights Watch destaca que durante 2017 la Corte de Constitucionalidad ha cumplido un rol decisivo para proteger a la CICIC de los intentos del presidente Morales y del Congreso para frustrar su trabajo, pero que también ha sido la causante de retrasos en otros casos. Bueno, y Honduras se prepara ya a listas baterías para ir a las urnas y elegir a las próximas autoridades unas elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo 26 de noviembre. Defensores de los derechos humanos también participarán como observadores en estas elecciones. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras puso en marcha el Plan de Observación Electoral Activa con el objetivo de orientar y supervisar el acceso al ejercicio efectivo del derecho a la participación política de la ciudadanía en las próximas elecciones generales con énfasis en las personas y grupos en condición de vulnerabilidad. A los veedores nacionales se le sumarán 10 observadores de organizaciones defensoras de derechos humanos de Latinoamérica pertenecientes a la Federación Iberoamericana del Ombudsman que llegarán en los próximos días a Honduras, convirtiendo estas elecciones en una de las más observadas en la historia hondureña con la participación de más de 15.000 observadores de diferentes organizaciones internacionales. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Roberto Herrera, también llamó a los candidatos presidenciales y a todos los aspirantes a cargos de elección popular y partidos políticos a mantener un clima de paz y tranquilidad que motive a los electores a acudir a votar. El defensor del pueblo recomendó ser tolerantes, respetar el pluralismo y la libertad de voto y llamó a rechazar todo tipo de violencia electoral. Este 26 de noviembre, los hondureños acudirán a las urnas a elegir un presidente y tres vicepresidentes, además de diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano. Bueno, El Salvador es uno de los países más inseguros de la región y las pandillas son las responsables de que este flagelo no vea su fin. Es por esta razón que el presidente de la Asamblea Nacional de este país, Guillermo Gallegos, insiste en la necesidad de aprobar la pena de muerte para disuadir a los pandilleros a que dejen de delictir. Gallegos asegura que si se contara con esta normativa se tendría un instrumento que serviría para intimidar a los miembros de las pandillas. El diputado también asegura que el fortalecimiento de la organización de los ciudadanos en las comunidades es un factor determinante para hacerle frente a las pandillas y a la inseguridad. El funcionario asegura que esto ayudaría a prevenir la violencia, pero aclaró que no se trata de que el Estado le dé armas a la población. Guatemala exhibe como un hito el cumplimiento de 180 días de clases como promedio en el sector público, aunque la calidad de la educación y la retención escolar siguen siendo metas aún pendientes. Para alcanzar ese estándar mínimo de días y clases incumplido en al menos los últimos tres años, en Guatemala se amplió el curso lectivo hasta el 27 de octubre, lo cual permitió ganar un poco más de una semana de docencia después de afectaciones por sismos y lluvias en varias regiones del país centroamericano. Este año el plan de gobierno y del Ministerio de Educación tuvo como eje fundamental la ampliación de la cobertura. La atención prioritaria y la distribución de los recursos en Guatemala estuvo centrada en el nivel primario, donde la cobertura ronda al 80%. Sin embargo, en el preprimario solo cubre el 46%, en básico el 47% y en el diversificado disminuye a un 24%. Datos del Ministerio de Educación de Guatemala precisan que de los niños entre 0 y 4 años, solo 4 de cada 100 están siendo atendidos. Eso significa que 96 niños se quedan sin la posibilidad de contar con una socialización básica. En Guatemala existen poco más de 1.600.000 jóvenes entre las edades de 3 a 24 años que no están insertados en el nivel medio, cifra que parece aumentar, pues cálculos institucionales apuntan que para el año 2030 podrían tener un poco más de 3 millones de adolescentes en esas edades fuera del sistema, lo cual trae aparejado problemas de seguridad, violencia y drogas. Guatemala es el país que menos invierte en la educación en Centroamérica, con apenas 2,5% de su producto interno bruto. Si bien el Ministerio de Educación reconoció resultados sin precedentes en materia educativa con la implementación de políticas de inclusión en el 2017, la ampliación de cobertura tecnológica y la entrega gratuita de materiales escolares, sin embargo estudios del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala confirman que solamente son soluciones paliativas. La brecha de la desigualdad educativa en Guatemala crece cada año al mismo ritmo que la deserción escolar, motivada por la necesidad de muchos niños de trabajar desde edades tempranas para garantizar día a día el sustento hogareño. Bueno, vamos a la pausa. Ya volvemos con más aquí en CB24. En el poco de la noticia tenemos que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala cambió la fecha de la consulta popular por el diferendo territorial con Belice para el próximo 15 de abril del 2018. La razón es que la fecha anterior, que era el 18 de marzo, coincide con el quinto domingo de cuaresma y ello podría incidir con la participación de los ciudadanos. En este referendo se le consultará a los guatemaltecos si quieren que el diferendo territorial con Belice se dirima en la Corte Penal Internacional de la Haya. Bueno, estamos en los últimos minutos de Noticias Centroamérica. Les cuento ahora que documentos de la historia costarricense ingresaron al Registro Internacional de Memoria del Mundo del programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Documentos relacionados con la abolición del Ejército y con la Corte de Justicia Centroamericana. En el primer caso se incluyeron en el registro el decreto de la Junta Fundadora de la Segunda República del 11 de octubre de 1949, en el que se estipula a título de donación el traspaso a la Universidad de Costa Rica del inmueble que fue Cuartel Bellavista y la Constitución de la República de Costa Rica de 1949 en su artículo 12 que proscribe el Ejército. Y en el caso de la Corte de Justicia Centroamericana ingresó un fondo documental que incluye libros de registro, cartas de expedientes de juicios, expedientes de magistrados, informes de labores, libros copiadores de telegramas, entre otros. Esta iniciativa de la UNESCO está destinada a preservar el patrimonio documental del mundo, patrimonio que se encuentra en bibliotecas, que se encuentra en archivos, que se encuentra en museos. Creemos que este patrimonio documental es la memoria colectiva de la humanidad. En un acto oficial el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, mencionó estar orgulloso del significado de estos documentos históricos. Constituye un logro extraordinario y nunca mejor dicho extraordinario. No es usual, no es normal que esto ocurra. Y de allí el señalado interés que el gobierno de la República ha puesto por medio de sus instituciones por lograr lo que hoy presentamos al país, que se incorporen dos conjuntos muy importantes documentales a ese registro internacional de la memoria del mundo que tanto nos enorgullece. El programa de memoria del mundo de la UNESCO está integrado por una lista del patrimonio documental que ha sido aprobada por los diferentes comités según el nivel del cual se trate. Los documentos pueden ser registrados por su importancia en tres diferentes niveles, nacional, regional e internacional. Bueno, y Costa Rica es un referente mundial en el turismo sostenible, así lo aseguró el ministro costarricense Mauricio Ventura en la apertura de la primera conferencia especializada en inversiones sustentables en hotelería y turismo. El Instituto Costarricense de Turismo realiza la conferencia especializada en inversiones sustentables en hotelería y turismo con el objetivo de colocar a Costa Rica en el mapa mundial de la inversión turística. Nuestro objetivo es impulsar productos que rompan la estacionalidad turística. Y por ello lanzamos la estrategia Huelmes Pura Vida, con la que se posiciona Costa Rica como un destino de turismo y bienestar diferenciado, que ofrece experiencias únicas y transformadoras con una amplia rama de actividades que se pueden realizar por todo el territorio, beneficiando a las comunidades a lo largo y ancho del país. El ministro añadió que existe espacio para crecer, áreas por desarrollar, destinos por consolidar y zonas por descubrir en el país centroamericano. Según Ventura, la calidad de vida, la estabilidad social, económica y política, las raíces democráticas, la visión de paz, la imagen país y el posicionamiento como destino turístico, entre muchas otras fortalezas, fomentan un ambiente propicio para la generación de negocios en Costa Rica. Desde hace más de tres décadas, nuestro país consiguió la sostenibilidad como el pilar de su modelo de desarrollo turístico, convirtiéndose en una ventaja competitiva y en el principal elemento diferenciador del destino. Más de 200 participantes internacionales, entre ejecutivos y presidentes de las principales marcas hotelarias del mundo, fondos de inversión, desarrolladores inmobiliarios turísticos, entre otros, participan en la conferencia mundial. Entre los temas de la agenda sobresalen la descripción de la industria de hotelería y turismo en Costa Rica y América Central, turismo verde, ecoturismo, turismo sostenible, el turismo y el impacto del cambio climático en los negocios de hoy, oportunidades de inversión y desarrollo en Costa Rica, entre otros. El turismo es uno de los principales motores de la economía de Costa Rica, pues cada año este país centroamericano de 4.7 millones de habitantes recibe a 3 millones de turistas, quienes generan alrededor de 3 mil millones de dólares, lo que equivale a un 5. por ciento del Producto Interno Bruto de esta nación centroamericana. Bueno, y Honduras, lamentablemente, no logró clasificar la Copa del Mundo Rusia 2018. La selección Catracha perdió 3-1 en el partido de vuelta del repechaje contra Australia en la ciudad de Sydney. Todos los goles de este encuentro que se llevó a cabo en el Anse Stadium cayeron en la segunda mitad del partido. El primer tanto del cotejo fue un autogol de Henry Figueroa. Sin embargo, el árbitro se lo acreditó a Myl Yedinac al minuto 54. Bueno, el propio Yedinac, quien funge como capitán de la selección australiana, tuvo su noche, pues anotó los otros dos goles para la selección australiana, como son conocidos, pues los soquerús. Los australianos son conocidos así en la selección de fútbol de Australia. El minuto 72 y el minuto 85 fueron los dos goles que, pues, definieron la victoria de Australia y su pase al Mundial. La única anotación de los hondureños vino en los pies de Albert Ellis, quien ejecutó la pena máxima para el cuadro centroamericano, que no bastó para clasificar al Mundial, pues en el juego de ida del pasado 10 de noviembre, empató a cero con los australianos. Bueno, lamentablemente para Honduras ya están todas las cartas puestas sobre la mesa para el próximo Mundial de Rusia 2018. Por Centroamérica estarán participando Costa Rica y Panamá. Bueno, ha sido un placer haberlos acompañado en esta entrega informativa. Me despido hasta una próxima ocasión, pero recuerde siempre www.cb24.tv. Ya está en su pantalla y nuestras redes sociales para que usted interactúe con nosotros. Es un placer poder acompañarles y nos vemos pronto.